Estamos saliendo de la única manera que se puede salir de este lugar, es decir, caminando. Tenemos que hacer dos kilómetros por la vía y mira con lo que nos encontramos, con este paisaje que parece dantesco, ¿no? Nosotros estábamos a tan solo 500 metros, del cual nosotros habíamos visto como todo lo que había comido el fuego. Y aquí, haciendo unos 500 metros más para el lado de Córdoba, nos encontramos con este escenario. Cómo toda la llama, cómo todo el fuego va serpenteando por la sierra, por la montaña, y llegó prácticamente aquí al costado de lo que es la vía. Y también nos podemos encontrar, porque estaba saliendo con nosotros para ir a la ciudad, Silvia y Sonia, que aprovecharon que veníamos y que teníamos luz porque tienen que cargar sus celulares. Bueno, y nos encontramos con esta situación, fíjate. Son los vecinos, hay algunos bomberos. Señor, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, cuéntame un poquito cuál es la situación. Bueno, fue muy penoso. Sentimos mucha impotencia y un dolor, una pena por la pérdida, ¿no es cierto? Y nada, sabemos, se imaginarán de dónde viene todo esto, ¿no? Y a puro esfuerzo con los vecinos y la solidaridad de la gente, hemos tratado de llegar a sobreguardar los hogares, ¿no? Y ya evacuando a los niños y a los grandes, ¿no? Porque recién veía que entraba una señora en moto y venía a sacar a sus hijos. Venía a sacar a sus hijos, sí, porque imagínate la desesperación de la gente. Que tenemos, mira cómo se, esto es un infierno, acá en esta vía, ¿no? Mira, en pura realidad, ¿no es cierto? La verdad que es penoso ver esto y la situación que, bueno, los bomberos hacen hasta demasiado, ¿no es cierto? ¿Con qué está trabajando usted? ¿Con qué está apagando el fuego? Tratamos con palo, con rama, lo hemos cortado rama, hemos tratado con pullover y cómo se llama, y nada, toallanes húmedas, con todo lo que la gente ha venido de alguna manera, se ha tratado de llevar a llegarse y, bueno, tratar de colaborar con este infierno, ¿no?, que nos, que nos despara el mismo hombre. Bien, lo que vemos aquí, como en este sector, ha tomado, y también viene por allá atrás, de la sierra. Sí, es tremendo, tremendo, tremendo. No, 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 el cambio, el viento va, viene, lo hemos, lo controlamos, todo alrededor de la casa de acá del compañero, pero ahora viene de aquel lado, ahora de aquel lado. Baja, lo apagamos, y ahora no viene de allá. ¿Y hay alguna casa, algún domicilio por acá? Sí, la de él. Sí, mi casa está ahí, arriba de la montaña, ¿no es cierto?, unos metros hacia arriba, y nada. Uy, mirá, impresionante ahí, cómo hace. Impresionante, la verdad que es muy penoso ver esto, la verdad que nos, 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 nos deja muy, una marca de por vida, imagínate, ¿no?, lo que es esto, esto nunca, nunca antes, así con esta magnitud, ¿no?, el viento nos ha jugado como de alguna manera en contra, que se ha ido para, teníamos un... Esto se está yendo para el lado de Calera. Ahora se está yendo para el lado de Calera, y viene de, ¿cómo se llama?, viene de Carlos Pá, para acá ahora, viene de San Roque, viene, se han quemado todas las quebras que han estado allá adentro, imagínate, el agua potable que tenemos en este, una fábrica de agua, te imaginarás que, que los animales disparan, no sé. Bueno, es todo un, un drama, una tragedia, digamos, que se está viviendo aquí, en esta zona. Nosotros vamos avanzando de poco, les digo, ¿por qué les digo que vamos avanzando de poco?, porque tampoco tenemos, tenemos una buena señal, estamos, recordemos, en la Reserva Bamba, esto es, entre la Calera y el dique, a unos 6 kilómetros aproximadamente. Estábamos saliendo de este lugar, donde viven unas 15 familias, y cuando veníamos saliendo, nos encontramos con esto, realmente increíble, fíjense ustedes, y esto, ¿para dónde, para dónde va?, ¿a qué altura? Miren, miren cómo toma aquí, es impresionante. Impresionante, la verdad que es muy triste, triste, bueno, lo que sí que tenemos es la, la, esta, la, la unión entre los vecinos, y, bueno, la amabilidad de la gente que se ha llegado, ¿no?, a ayudarnos con esto, porque si no, esto habría sido, imagínate, terrible, una locura, una locura, sinceramente, es muchísimo. ¿Quiénes están trabajando, solamente vos y tu compañero? Bueno, vinieron vecinos, amigos, y, bueno, estamos de esta mañana tratando, combatiendo con el fuego, y, bueno, la gente se ha tenido que ir, porque esto viene tomando lo que ha sido Domenica, Alera, Pan de Azúcar, San Fernando, Villa Allende, tenemos, tenemos el fuego, prácticamente las sierras, prácticamente ardidas en llamas. Todo, en la zona de Casa Bamba, Silvia, bueno, nosotros estábamos saliendo, y nos encontramos con esto, otra vez, el mismo fuego que hoy les tocó vivir a ustedes, pero ahora, de noche, como que cobra un color especial, ¿no?, el infierno en primera persona. Es que, en teoría, está extinto, lo que pasa es que siempre queda algún matorral, algún árbol sin quemar, y el viento lo aviva. A esta hora de la noche, cuando empieza a bajar viento por las quebradas, bueno, y eso oxigena el fuego y lo alimenta, indudablemente. Como verás, hace todo un circuito por las quebradas, vos ves que las llamas, recorren las quebradas, y, bueno, me parece que estamos en el punto en que tenemos que llamar a los bomberos de nuevo, ya se habían retirado. Lo que pasa, ustedes vieron, estábamos recién en la zona de Casa Bamba, y prácticamente el sector que estábamos enfocando, con nuestra cámara, Jorge Zafita, Marcelo Carretero, se veía prácticamente extinto. Hicimos 500 metros, nos venimos para acá, y otra vez, fíjense, esto es lo que está ocurriendo. Están llegando algunas personas que vienen a ayudar, a tratar de combatir el fuego. Bueno, Sonia, ¿qué me puedes decir? Y, bueno, que esto es desesperante, es algo inexplicable, así que para que vean ustedes y nos ayuden, por favor, con una pasarela, se los pido, por favor, de corazón, y les agradezco todo lo que han hecho por nosotros. Bien, yo les voy a decir por qué Sonia pide la pasarela, ¿por qué? Porque en este sector, de donde se está quemando actualmente, de este sector está la sierra, la montaña, aquí está la vía, y allá está el río Suquía. Casa Bamba está a 500 metros para allá, y hay un puente a un kilómetro y medio, aproximadamente. Es decir, que ellos, si tienen alguna emergencia, tienen que salir por acá, por este lugar. Es decir, caminando, en bicicleta o en moto. Ayer quisieron hacerlo, es decir, hoy, a primera hora, salir por el río, por un vado que hay, pero se encontraron con la sorpresa que el río Suquía le habían sacado las compuertas, habían levantado las compuertas en la zona del dique San Roque, y no podían salir. Por lo tanto, el humo que llegaba, el fuego, la desesperación, han tenido que evacuar a dos familias, entre ellas una señora, ¿de cuántos años, Silvia? Por encima de los 80 años, la habitante más antigua del lugar es la abuela de la comunidad, y tuvo que ser sacada en una silla para hacer su vida, después una 4x4, que es lo único que entra por acá. Lo ideal hubiera sido que ella se retirara en una ambulancia, una señora que necesita oxígeno para respirar. ¿Cómo se fue? ¿Cómo la evacuaron? Se la evacuaron en una 4x4 porque las ambulancias no pueden ingresar por las vías, de hecho, las ambulancias pueden ingresar por el camino que está en la cantera, pero al no haber un puente para trasladarla, no había forma de cruzarla de otra manera, que no sea sacarle en la garilla, en una silla. Recordemos el caso de la gente de Casa Bamba, Jorge Lalo, que aquí al Frente Justo estamos pasando por lo que es la cantera, cuestionada cantera. ¿Por qué? Porque ellos pusieron un portón del otro lado del río que no les permiten el ingreso a todos. ¿No? En el caso tuyo tampoco, ¿a vos no te permiten ingresar? No, después de una de las últimas denuncias que hice, tanto a mi esposo como a mí nos impidieron pasar. Denunciamos ante la justicia esta situación de encierro, obligado, de alejamiento. Denunciamos el hecho de no tener el puente colocado, pese a que ya está listo y abandonado a la orilla del camino. Y a partir de entonces la empresa decidió que tanto mi esposo como yo no pasamos. Ya le había pasado previamente a otra familia, a la familia Bollero. Bueno, ahí está. Una realidad que se da con esta cantera, que está en conflicto de alguna manera con los vecinos, mientras nosotros seguimos sorprendiéndonos por lo que ocurre aquí mientras vamos saliendo. Creo que ustedes también van a compartir esta sorpresa con nosotros, porque cuando hacíamos la primera salida, observábamos que todo lo que era el fuego que había pasado, las llamas por este campo que está muy seco, estaba prácticamente extinto. Es decir, hasta mencionábamos algunos de las brasas de los pequeños fuegos que quedaban en la montaña. Y de pronto nos encontramos con esto, sí. La acción de los bomberos cada vez que ocurre un incendio, obviamente es proteger primero la vida humana, luego las propiedades y en tercer lugar el ganado, digamos. En este caso, ¿hay viviendas que están en peligro en ese incendio que vos estás mostrando ahí en Casabamba? Bueno, mira, aquí estoy con una persona que vive aquí en el ingreso. ¿Cuántas casas hay para este sector? Aproximadamente 14 casas. Ahí ya han evacuado hoy esta mañana un montón de gente. Y llevaron también a una señora muy, muy... afectada con el tema del humo. Del humo, sí. Así que... Y bueno, pero se han acercado un montón de gente, gracias a ustedes, gracias a todos. Porque si bien todo hace falta, porque se está quemando todo. No hay nada que quede... Y todo hace falta. Gente, colaboradores como estos chicos que han venido de Córdoba para venir, son amigos nuestros. ¿Estos chicos vinieron a apagar el fuego? Casualmente a eso. ¿Son bomberos ellos o no? No, 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 son colaboradores nomás. Ah, mira. Así que... ¿Qué pasa con los animales? ¿Hay animales en la zona? Me pregunta Lalo Freire. Sí, mira, animales hay de todo. Hay de toda clase. Hay vacas, caballos, cabritas. Que esas son las que mandan. Chancho el monte. Tenemos hasta pumas. Hay pumas también. ¿Y qué pasa con los animales en un fuego que va avanzando de esta manera? Ya. Y bueno, a medida que va el fuego avanzando, van ellos también. Escapando. Escapando. Hace dentro lo posible. Y acá tenemos la ventaja que tenemos el río al lado, que es medio difícil que pase. Pero puede pasar el fuego para el otro lado, porque tenemos la vía. Pero entonces pasan los animales para el río. Corta el fuego, naturalmente. Eh, sí. El río, pero los animales hasta ahí se pueden... Hasta ahí llegan. Y hay caballos ahí abajo, hay caballos, vacas, que es lo que más hemos visto. Después más vale estar los otros animales chicos, como los zorros, como dije recién, los pumas también que hay. Así que... Y bueno, desgraciadamente... Estamos muy sorprendidos, porque recién nosotros estábamos trabajando de este cerro para allá y estaba todo apagado. Sí. De pronto entramos aquí y está todo encendido. Todo encendido, sí, hasta el diquecito y hay llama. Y aquí hasta el diquecito hay todo encendido. ¿Hasta cuánto nos queda hasta el diquecito? El diquecito, dos kilómetros más o menos. Dos kilómetros más. Usted viene caminando. Y nosotros, sí, venimos en eso, tenemos acá familiares en esta zona, que estamos tratándolo de cubrir dentro de lo que podamos. Y este grupo de cinco o seis personas que llegaron, vienen a ayudar. Sí, exactamente. Nosotros estamos viviendo ahí, ahí pasando el puente. En el ingreso, digamos. En el frente de Lucina Vieja. Y de ahí, bueno, a medida que van llegando colaboradores, lo venimos para acá. Bueno, estamos en guardia. Está allá adelante y también atrás. Sí. Bueno, voy a avanzar un poquito para allá para mostrarle. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Este señor nos recibió hoy, apenas llegamos, pasado el mediodía. Él vive en el ingreso, en el puente, en el único puente que se puede cruzar para salir de aquí. Y, bueno, evidentemente, lo que están viniendo no son los bomberos, sino son amigos de los vecinos que vienen a tratar de combatir el fuego. Y lo que nosotros vemos allá arriba, Jorge Lalo, son árboles un poco más grandes. Entonces, esas son las llamas que son un poco más altas, que avanzan realmente en forma temerosa, da miedo, porque también el sonido es más fuerte. Nos decían que al ser una zona de sierras y de muchas piedras, cuando ocurren estos incendios, se sueltan piedras. Entonces, de hecho, cuando estábamos caminando más adentro de lo que es la Reserva Bamba, podíamos observar algunas piedras que se van desprendiendo de la montaña. ¿Es así, Silvia? Exactamente, porque lo que sostiene el terreno son los pastizales, los arbustos y los árboles. Al quemarse no hay nada que contenga. Y empiezan a haber desprendimientos, ni hablar cuando llegan las primeras lluvias, que ahí se producen deslaves siempre. Ese es otro de los problemas, Sonia, el deslave. Cuando llueve, claro, la piel de la sierra queda al descubierto. Es el terror. Un año se nos tapó el río. Se nos tapó y crecía la vegetación en el agua. Es horrible. Así que ahora pasamos el fuego, después la lluvia y se viene todo lo de campo. ¿Cómo se llama? El deslave. El deslave. Los héroes, los héroes. Bueno, y aquí... Aquí tienes una piedra que está acá. Mira, esta supuestamente, esta, este tamaño, no es una piedra tan grande tampoco, ¿no? Pero caen, por eso estaba en este lugar. Fíjense el tamaño. Salgamos rápido. Salgamos rápido, dice Sonia, porque... Ahora, Luchi, claro, llevas un relato muy tenso y muy atrapante, ¿no?, de todo lo que está pasando ahí, pero no hemos visto, no sé si es porque están combatiendo en otro frente, brigadas de bomberos en ese lugar. No, no, te cuento. Hoy trabajaron, Lalo, aquí. A la mañana llegaron cuatro bomberos. Dos se dedicaron a llevar a Irma, esta mujer mayor de edad que tenía problemas por el tema de la respiración y del humo. Y te digo que esto es muy difícil de respirar, además del barbijo y todo eso, pero te digo que hay muchísimo humo en la zona. Imagínate, todo esto se está quemando, entonces afecta. Imagínate lo que fue a primera hora, cuando todo el sector ese que yo estaba mostrando al principio, que ya estaba prácticamente todo extinguido, ¿no?, entró ese humo en las casas y afectó. Bueno, dos bomberos hicieron ese trabajo. Y otros dos bomberos se quedaron a hacer algún trabajo de apagar, pero ¿qué pasa con los bomberos? No hay, no hay bomberos. No tenemos ni avión, nada. Estamos solos. No hay que ahora no hay ni un bombero y mira lo que es. Está la gente apagando el fuego. Claro, yo vi que llegaron seis personas que son todos amigos que vienen. Sí, vecinos, exactamente, vecinos que vienen a ayudar. No, no hay bomberos. Y bueno, son muchos incendios que están ocasionados para allá arriba, para Cruz del Eje, entonces no dan abasto. Es imposible. O sea, salgamos de acá porque, mira, se nos puede caer una piedra. Vamos, chica. Vamos, vamos, Marcelo. Vamos, Jorge, por favor. Aquí nos dice Sonia que salgamos. Sí, porque mira allá arriba se puede caer una piedra. Porque, claro, el fuego está aquí arriba nuestro. Es peligroso. Es muy peligroso. Y es muy peligroso, claro. Sí, llegamos por lo menos allá porque ahora viene el de la hume. También se escuchan, es increíble cuando caen los árboles, ¿no? Sí. Lo hemos podido escuchar, Sonia. Es muy doloroso, ¿viste? Como se chicharra todo. Es horrible. No, es algo insoportable ver esto. Bueno, les comento a aquellos que se están sumando. Estamos saliendo de lo que es la Reserva Bamba. Estamos en la Reserva Bamba. Estamos saliendo. Mirá, mirá cómo se enciende aquí el fuego. No, no, esto es impresionante. No, no, no. Esto aquí es impresionante como... Vamos, vamos. Hay mucha piedra ahí. Es peligroso. Piedra, dice Sonia. Pero, claro, él nos encandila las llamas. ¿Cómo? Ahí el fuego está rodeando un risco. Pero, una saliencia de una piedra gigante, como verás, está compuesta por tres piedras. Mirá, lo ves ahí, alcanza a ver que es como una corona alrededor. Bueno, eso es una piedra que va a quedar seguramente muy suelta tras el incendio porque no hay nada que la sostenga en este momento. Es gigante y es un peligro. Y por aquí tenemos que transitar indefectiblemente. Así que vamos a estar en riesgo cada día a partir de hoy. Silvia, ahora están yendo a cargar los celulares porque se quedaron sin electricidad. Exactamente, sobre el incendio, sobre el hecho de tener el río crecido y no haber logrado contactarnos con el jefe de recursos hídricos de la provincia para que cerraran las válvulas. Sobre toda esa complicación, tampoco tenemos un puente para transitar y, bueno, obviamente, entre otras cosas que se quemaron, se quemaron los postes de la luz. Entonces, alcanzamos allá a Merepec, pero todavía no hemos visto que se hayan hecho presente. De hecho, si vinieron, nos tenemos que cruzar por acá porque no tienen otro lugar por donde entrar. Bien, muchas gracias, Silvia. Gracias que nos ha contado algunas de las problemáticas que tiene. Mientras yo voy a pegar una mirada hacia atrás, una retrospectiva. Inmediatamente vamos a ver la línea de fuego, cómo ha avanzado, cómo bajó. Pero también, fíjense ustedes, en aquel sector también bajó. Y si podemos ver un poquito de más aquí, Jorge, como ya ir cerrando este móvil, podemos ver que en la montaña que está al frente, ya del sector de Vialet Macé, también ha cruzado el fuego. No lo vamos a poder observar porque está allá, vos no lo ves por la luz. Pero hay otro frente que viene de unos 3 kilómetros, 4 kilómetros aproximadamente. Así que bueno, este es el panorama, este es el drama que viven quienes viven aquí en Casabamba. Le contamos cómo tienen que hacer para salir de un lugar que por ahí ellos se sienten entrampados. En este caso, por el fuego, por el río, y tienen que salir haciendo y arriesgando sus vidas, por estas vías.